. 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 No, 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 jamás se lo dicen. Vamos de nuevo entonces. ¿Berro? ¿Dónde te filman? Hola, ¿cómo están todos? Acá estamos con ti en el chile. ¿Por qué no es un poquito que se va a lograr? ¿Por qué no es un disco? O sea, entre quien te ha visto y quien te ve, perro, ¿eh? O sea, vos es el asistente de grupo. ¿Qué te parece? Dejá que suene y quede sonando. Dale, dale. ¿Qué te parece? No, no, dale. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, no, dale. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, 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 dale. ¿Cómo estás? Está bien. Sí, está bien. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí lo tenemos a Pichu Bueno, pero el camarógrafo que tenía poco ángulo Y aquí está Pape, un saludo para la gente, ahí está ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes decir algo? Porque estamos filmando Estamos filmando, estamos presenciando la grabación del nuevo disco de HyperStatic Ahí está, muy bien Se viene con todo Se viene con todo Y se llama... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!